Hola, buenos días. Mi nombre es José Aguña-Casa, soy representante del Centro General de Padres del Colegio Gran Bretaña de Concepción. La presentación a este consejo local es por la experiencia que yo he tenido a través de muchos años. Tengo un sentido de pertenencia con el colegio de Gran Bretaña porque fui exalumno y tres veces presidente del Centro General de Padres. Además, fundamos la Unión Comunal de Centro General de Padres de la Comuna de Concepción. Entonces, yo creo que hoy día he participado más o menos en 23 años que he estado presente en la reforma educacional. Y yo quisiera ser parte, ¿no es cierto?, de esta reforma. Buenos días. Mi nombre es Claudia Fuente, soy de Copiolemo, de la Comuna de Florida. Estoy representando el Jardín Pasito de Amor. Hola, buenas. Mi nombre es Doris Beltrán Aburto. Soy la presidenta del Centro General de Padres del Liceo de Niñas de Concepción. Quiero ser parte del servicio local para poder así también ser un nexo con los apoderados. Para que nos consideren en todo lo que hay que trabajar por nuestras hijas. En mejora de la educación pública. Gracias. Chao. Hola, soy Elisa Díaz Venegas. Soy representante del Centro General de Padres y apoderado del Liceo de Enrique Flores. El motivo de mi presentación a elección para poder representar nuestra comuna y a todos ustedes, que es representante de Chihuayante, Hualqui, Concepción y Florida, es siempre apoyar a nuestros estudiantes y a nuestros apoderados. Buenas tardes. Mi nombre es Isabel Ibañez. Represento a la Escuela Balmacea Saavedra, Comuna de Chihuayante. Estoy dispuesta a trabajar y representar a los padres y apoderados del territorio Andalier Sur. Quiero ser la voz de todos ustedes, escuchar los problemas, sus problemas y llevarlo ante el director del servicio. También hacer sugerencias al comité directivo del servicio local. Quiero ser parte del servicio local y les prometo que daré lo mejor de mí. Gracias. Buenos días. Soy Giovanna Castro Vera, presidenta del Centro de Padres de la Escuela Esteruneo de Claro. Como representante de los apoderados, me enfocaré en permitir la participación activa de otros padres apoderados, proporcionando instancias donde podamos expresar ideas y opiniones sugerentes frente al desarrollo pedagógico y la infraestructura del establecimiento. Hola, mi nombre es Caterin Fernández. Soy apoderada de la Escuela Nueva República de Hualqui. Hoy represento a los apoderados. Quisiera que votaran por mí para seguir apoyando la educación. Hola, mi nombre es Mabel Ortega. Tengo 32 años. Actualmente soy presidenta del Centro General de Padres y Apoderados e integrante del Consejo Escolar de la Escuela Manuel Amat y Junier de 600. Hoy me presento como candidata para formar parte del equipo del Consejo Local, en donde representaremos a todos los padres y apoderados del Servicio Local de Educación Pública Andalian Sur. También estaremos representando a las comunas de Hualqui, Chihuayante, Concepción y Florida. Hola, mi nombre es María Montesino. Soy presidenta del Centro General de Padres de la Escuela Nueva República. Me gustaría que votaran por mí porque yo soy de los apoderados que siempre está en la escuela apoyando, he trabajado con los profesores, con los alumnos, con los apoderados, con el director. 100% yo entrego mi dedicación a la escuela. Y eso me gustaría que votaran por mí. Hay muchos aquí en Hualqui que me conocen y saben cómo yo soy para trabajar. Y muchas gracias. Soy Maricel Rosales, presidente del Centro de Padres de la Escuela de Arrahuil, Comuna de Florida. Mi motivo de apostolación es para hacer la voz de todos ustedes, padres y apoderados de los establecimientos, para así poder dar a conocer nuestras necesidades, inquietudes y solicitudes para que nuestros hijos tengan una mejor educación. Muchas gracias. Mi nombre es Victoria Salas Vázquez, presidente del Centro General de Padres, Madres y Apoderados de la Escuela de Enrique Molina Garmentia. Mi deseo en integrar el Consejo Local es para representar los intereses de nuestra comunidad educativa, para poder comunicar los temas que le son de su importancia, entregando la información lo más objetiva posible. Ser la interlocutora ante el Servicio Local de Educación, fomentando la participación de las diferentes comunidades educativas y el rol de los consejos escolares y el Centro de Padres, Madres y Apoderados. Es mi anhelo representar en nuestra comunidad educativa para promover los trabajos colaborativos y participativos, asesorando, proponiendo, dando a conocer la opinión y sentir de nuestra comunidad frente a las autoridades pertinentes, prestando la ayuda necesaria para colaborar con la recuperación de la educación pública y de calidad en nuestra ciudad y en nuestro país. Hola, soy Rosa Cuña Cantillana, represento a la Escuela Luis Muñoz Burboa. Mi interés de participar acá en el servicio local es seguir contribuyendo, aportar como representante de los apoderados, mejorar las necesidades que tienen los apoderados en las escuelas. Y eso es lo que sería mi mejor objetivo para trabajar en el servicio local.